¡Hola niños y niñas! Estamos muy felices de verlos semana a semana. Descubramos la aventura que hemos preparado hoy en nuestra super serie Dios 3D. Pero esta vez, para que gire la ruleta, vas a dar un fuerte grito a la cuenta de tres. ¿Están listos? Recuerda hacerlo con mucha fuerza. ¡Que nos escuchen en todo lado! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Cocinando con fe! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Cookie! ¡Cookie! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡No! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ahhh! ¡Tranquila, Kookie! ¡Tranquila! ¡Pero aquí huele a... ¡Aquí huele a... ¡A cebolla! ¡Ya sé, Kookie! ¡La cebolla es la culpable de tus lágrimas! ¡No, Chipsita! ¡No es la cebolla! ¡Chipsita! ¡Necesito que me ayudes, por favor! ¡Con gusto, Kookie! ¡Tú siempre me ayudas en la cocina! ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¡La semana pasada, el profesor Ingenio y Max hablaron de Dios Padre y su gran amor por nosotros! ¡Pero yo quería saber cómo hago para llegar a él! ¡Dios Padre me ama tanto y quisiera conocerlo! ¡Chipsita! ¿Cómo hago para llegar a él? ¿Hay una escalera o un puente o algo que me conecte con él? ¡No sé cómo puedo llegar! ¡No sé cómo llegar! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya, Kookie, tranquila. Déjame explicarte una gran verdad que cambiará tu vida y llenará tu corazón. ¡Está bien! ¿Recuerdas que estamos en nuestra super serie Dios 3D? Steffi nos había explicado que Dios es tres en uno y que los tres forman un gran equipo. Luego el profesor Ingenio nos explicó que la primera forma de la Trinidad es el Dios Padre. Y el Dios Padre nos envió a su único Hijo para mostrarnos su gran amor. Nos envió a Jesús. La maldad y el pecado cubrían a todo el mundo. Pero Jesús fue el único que pudo pagar el precio de nuestra salvación. ¿Le gustó mucho dinero? ¿Cómo lo hizo? Jesús pagó el precio con su propia vida. Por eso, Él es el único camino hacia el gran amor de nuestro Padre Dios. Y no solamente eso, sino que Jesús es la conexión que te puede llevar hacia el Padre. Nuestro gran Salvador, Jesús, es la segunda forma de la Santísima Trinidad. El Dios Hijo. ¡Qué increíble! Ahora ya sé cómo puedo llegar al corazón de Dios Padre. Y yo quiero caminar por ese hermoso puente llamado Jesús. Así se habla, Kuki. Jesús es el único camino. Y además, es la segunda forma de la Santísima Trinidad. ¿Y qué te parece si ahora vamos con nuestra actividad? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me encanta hacer las actividades! ¡Excelente, Kuki! Entonces, manos a la obra. ¡Actividad! Para esta actividad, lo que vamos a necesitar es 5 cucharadas de gelatina de 3 colores. Yo he tomado gelatina azul, roja y amarilla. También vas a necesitar media taza de agua hirviendo y media taza de agua fría. Vas a necesitar vasos, preferiblemente de vidrio. Vas a necesitar un bol y una cuchara para meser. Una vez que tengas todos los ingredientes listos, vamos a comenzar. Pero recuerda, esta actividad es una actividad familiar, ya que necesitamos agua hirviendo y para eso vas a necesitar la ayuda de tus papitas. Lo primero que vamos a hacer es tomar la gelatina de color azul, verterla en el bol y tomar el agua hirviendo, media taza. Lo vamos a mezclar. Recuerda mezclarlo súper bien para que no te queden grumos. Una vez que esté mezclado, vamos a poner la media taza de agua fría. Y entonces vamos a llenar nuestros vasos de vidrio solamente una tercera parte. Te tendría que quedar así. Solamente vas a usar una tercera parte del vaso de vidrio. Vamos a llevar esto a la refrigeradora por una hora o a la congeladora por 45 minutos. Cuando la gelatina ya esté cuajada, es decir, ya esté dura, lo que vamos a hacer es repetir el proceso con el color rojo. Vas a mezclarlo con media taza de agua hirviendo y media taza de agua fría. Y despacio vamos a irlo poniendo sobre el color azul. Te va a quedar así. Y recuerda, vamos a repetir el proceso. Una hora en el refrigerador o 45 minutos en el congelador. Una vez que haya cuajado la segunda gelatina, lo que vamos a hacer es usar nuestra tercera gelatina. En mi caso, la de color amarillo. Y entonces, vamos a vertirlo sobre el color rojo que ya había cuajado y nos va a quedar así. Hemos hecho esta actividad para que cada uno de ustedes recuerde que Dios es un diostrino que forma un solo gran equipo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios les bendiga, niños. Gracias, Chesuita y Kuki. Lo que nos acaban de enseñar es muy importante. ¿Ya ven, niños? Una de las formas de Dios en su trinidad es ser hijo. Y como hijo, vino al mundo a ser como nosotros y a vencer al enemigo. Y a darnos el precioso regalo de la salvación. Jesús es el Hijo de Dios, por eso Jesús es el puente que nos conecta al corazón del Padre. Ahora sí, descubramos el versículo de esta semana. ¡Búho sabio! ¿Estás ahí? Versículo de la semana. Hola, niños y niñas. Vamos al gran libro de la sabiduría para descubrirlo. Juan 14.6 Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo con Jesús al corazón del Padre puedes llegar y así nunca te vas a desviar. Una vez más. Juan 14.6 Ahora sí, luego de escuchar ese poderoso versículo, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, hoy entendemos que en tu Santísima Trinidad tú tomas forma de hijo por amor a nosotros. Te hiciste carne como nosotros para venir a morir en la cruz, para mostrarnos tu amor Señor. Gracias, gracias por la vida de Jesús, por todo lo que hizo aquí en la tierra y sigue haciendo en nuestros corazones. Hoy recordamos con alegría ese sacrificio y tomamos esta posición de honrarlo y de bendecirlo Señor. Hoy declaramos que así como Dios se hizo hijo, nosotros hoy también nos sentimos parte Señor de tu reino al ser tus hijos. Hoy entendemos que la Santísima Trinidad es un equipo que siempre trabajará a nuestro favor en el nombre de Jesús. Y todos decimos Amén. Amén. Qué gran camino. Recorrerlo de la mano de Jesús es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas para llegar al corazón del Padre. Gracias niños y niñas por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para otro capítulo de nuestra super serie Dios 3D. No se olviden visitarnos esta semana y darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos. Chao niños y que la bendición de Dios esté sobre sus vidas hasta el infinito y más allá.